El crecimiento infinito y el uso del dinero por el dinero son los dos pomosomas principales del modelo en el que estamos. Quiere decir que las crisis están dentro del modelo. Sin los combustibles fósiles, el mundo no podría estar viviendo al ritmo que vive actualmente. Somos el hombre del hidrocarburo. Esta forma de vida, basada en el hiperconsumo y en el mega desperdicio, ha sido posible en unos momentos en los que se suponía que la cantidad de recursos sea limitada. Si la energía es la capacidad de realizar trabajo y no tenemos más energía a cada año que pase que el año anterior, desde luego podemos irnos olvidando de crecer económicamente porque no tenemos energía suficiente para crecer. Si el sistema consigue solventar la crisis financiera y pongo el condicional por delante porque no lo tengo claro, inmediatamente será evidente que lo que viene por detrás es mucho más grave. el problema ingente de los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si todos los que viven en este planeta quisieran adquirir los niveles de consumo similares a los que tenemos a los mil millones de privilegiados que vivimos en el mundo desfondado, harían faltar cuatro planetas. Lo que se habla desde ese punto de vista del modelo que se está agotando o que ya está agotado, es que todo el mundo tuviese un Ferrari. Pero es que es imposible. Los cenizos del petróleo, los combustibles fósiles y del uranio están a la vuelta de la esquina. Hablando en términos históricos, están aquí. Vamos a necesitar cuatro nuevas Arabia Saudita en los próximos ocho años. No soy partidario del decrecimiento como idea, como ideología, digámoslo así. A lo que tenemos que acostumbrarnos es a crecimientos del cero coma. El decrecimiento no busca obligar a nadie. Creo que es más bien una percepción, una manera de ver las cosas que debemos procurar incorporar en todos los ámbitos imaginables. O lo hacemos colectiva y conscientemente, o las guerras por los recursos o la naturaleza se van a encargar de llevarnos a ese punto. El planeta no va a dar para más. Vamos a tener que renunciar de forma voluntaria o forzada a muchas cosas. La visión del decrecimiento que yo defiendo no es compatible con el capitalismo. El capitalismo debe ser destruido lo más pronto que podamos, incluso sin necesidad de tener alternativas en la puerta. El colapso está mucho más cerca de lo que pudiera parecer. Estamos a tiempo. Depende cómo utilicemos ese tiempo. Te xingruo. ¡Gracias! Gracias.